Allá en el muelle de su urgidero un presidiario muy triste vi su madrecita lo consolaba y lo besaba con frenesí era un muchacho noble y honrado una mujer lo fatalizó a la morfina y la marihuana al poco tiempo se dedicó en una noche estando en un baile ebrio de drogas y de licor al fiel amigo que más quería sin un motivo lo asesinó fue condenado a veinte años triste miraba hacia la mar pensando siempre en Isla de Pinos donde sus penas iba a pulgar Por fin el barco atracó en el muelle y la pareja así le habló vamos muchachos llegó el momento ganí a tu madre el último adiós rompiendo en llanto aquel presidiario a su viejita fuerte abrazón adiós mi madre del alma mía solo te pido la bendición partió aquel barco dando un pitazo la pobre madre triste lloró al ver llevarse para el presidio al hijo amado que ya crió hoy cuentan todos que hace unos días en el presidio se suicidó el desdichado que en una noche al fiel amigo asesinó el desdichado que en una noche al fiel amigo asesinó